Hola, soy Vander y ahora voy a jugar planta versus zombie. Voy a elegir esta planta porque me gusta. Y a hora de jugar. Primero colocamos un girasol. Colocamos el girasol. Hay dos girasoles. Ponemos otro girasol. Hay más girasoles. Ya ponemos otro girasol para hacer una arena. Quiero un zombie. Poneré un bababum. Colocamos más de 50 soles. ¡Wow! Más negras de girasoles. A ver, ¿cómo se va el zombie? ¿Wow? Colocaremos el último girasol. Poma, zombie. Y a tu casa. ¡Oh, no! Tenemos a Reiko. Y que lanza guisantes. Y un bababum si viene un zombie. Tenemos muchos girasoles. Es solo de colocar otro girasol. No, no. Más guisantes. ¡Wow! Colocamos muchos girasoles de plantas versus zombie. Más guisantes. Como aquí, ¿no? No, no. Solo guisantes. No, no. Zombie. No, pero también un zombie que me entre a mi casa. Está muy bien. No, eso es muy cómodo. Mi conobrarona dice que es bien bababum. Una planta repetidora. Toma. Yo quiero conseguir... No, no. No, no. Sí, sí, sí. No, no. Toma, toma, zombie. Pa' tu casa. Pa' tu casa. Esto. Esto no me gusta. ¿Qué? ¿Estos son mis monstruos? ¿Dónde están un bababum? Toma. Y va a tu casa. Tú también. Tu casa. Por lo que nosotras. La repetidora, mira. Mira a los zombies. No puede ser si te lo canto de... Oh, no. Esto no me gusta. Un guisante de hielo. Un guisante de hielo. No. 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 Eso es. Aquí estoy yo. Dentro de mi casa. Con el agésito de plantas. Estaré sano. Ya salvo. ¿Ya matamos a todos los zombies? ¿No me veis? No. El viene. El dios. El zombie. No, 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 no. Otro zombie chototísimo. Este juego. ¿Qué hace mi ratito? Un zombie lupa. ¿Se murió por una bababum? No, no, no. Yo creo que la bababum es muy fuerte. No, no. No, no. No, no. ¿No ves aquí los soles? Mira, ya colocamos mucho. esto no me gusta no bajaron ayúdate a vencer vamos no te lo comes a mi queridísima planta no te lo comes se viene otra horda de zombies creo que voy a esconderme entra en mi casa ¿esponder? si Bantu pero ¿qué hace estas criaturas que no conozco? ¿y por qué hay un montón de zombies? estos son plantas y hay zombies por aquí y entonces la planta intenta salvarme entonces las plantas son superhéroes ok, adiós pero son superhéroes que matan zombies uy como dijo Spony son plantas misión cumplida ok ya suscríbete al canal y activa la campanita si quiere ir a este nivel ok ok ¡Gracias!